Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto, Ana quiere jugar Sobre la alfombra, coja su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con hadas, da su espalda, la despierte sobre el mar Sobre el mar, sobre el mar Alma de noche, oye su nada, canta palabras, canta y se torna luz Sobre la alfombra, coja su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con hadas, da su espalda, despierte sobre el mar Mar, sobre el mar Andando duerme Oye su nada, canta palabras, canta y se torna luz Sobre la alfombra, coja su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, suena con hadas, da su espalda, despierte sobre el mar 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 Sobre el mar